¡Hola a todas las solteras! ¿Quién queda soltera? Aquí quedamos tres, ¿eh? ¡Qué bonito es el amor! ¡Más que no te mire tu vieja! ¡Vamos, gracias por aquí! ¡El que agarró la garganta y el que no! ¡De moche, ¿no? ¡Vamos, gracias, Fiki! ¡Listo, get ready! ¡Qué bonito! ¡Qué tanto para los que cumplen años! ¡Los que se ven los celebran los cumpleaños! ¡Oh, imagina! ¡Mañana, pues aquí, Michael Salgado! ¡Voy! ¡Un grito a la soltera!